Chile Vázquez, en español, quisiéramos decirle que ha terminado este partido, como ustedes ven, se está arreglando el aro, se destruyó, se quebró ese aro y tuvo que venir el señor Molina a arreglarlo, tuvo que calibrar el tensor, ponerle la tuerca y arreglarlo, y fue aproximadamente 12-13 minutos. El mismo profesor Carl, como decía, clonen al señor Molina, que no se retire nunca, lleva mil años acá, es verdad, el señor Molina ha sido bastante regular, y él así lo demuestra con su habilidad para resolver temas como este. El partido pasó quizás por eso mismo, porque en el tercer cuarto el aro se quebró, tuvieron que mejorar el aro reclinable, y por lo tanto el equipo tuvo que pausar por aproximadamente 12-14 minutos, y ¿qué pasó entonces? Udicón se pasó por encima al equipo de Antofagasta Sokol, que había estado perfectamente jugando, bastante parejo, incluso tomando una ventaja de hasta 6 puntos. No entendemos qué ocurrió, el profesor Carl, como estaba muy frustrado, cuando Daniel Kiegel de Estación Deportiva trató de hablar con él, se ofuscó grandemente por el uso de la palabra horrible, y bueno, de todas maneras nos dijo que el día de mañana podíamos hablar con él tranquilamente, pero sí dijo que no lo podía creer, que cómo pasaba por estar 6 puntos arriba y 20 abajo. Él no lo podía entender y que revisáramos el marcador. Así lo haremos, tenemos el marcador online también, y lo revisaremos ampliamente, probablemente antes del cuarto partido, por supuesto, a través online en alofchile.cl, donde puede leer a Rodrigo Hunriches los artículos de Region 8, de la octava región, en inglés, y bueno, quizás hará un reporte. Todavía están arreglando el aro, nosotros nos encontramos mañana, domingo 5 de febrero, a las 19 horas, GMT menos 4, por una cortesía de alofchile.cl, y también de radiointernet.cl, promoviendo el inglés en Chile, promoviendo Chile en inglés, y también radiointernet.cl, su fuente de información, todos los medios online chilenos, nos vamos, y quizás tenemos algunas notas en cinta, pero el vivo se ha acabado. Chao, chao, Mickey Mouse.